Ok, 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 vamos, vamos, ok. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro muy bien. Me encuentro aquí encerrado en una pequeña construcción que estamos haciendo para algo que me gustaría realizar con ustedes. Este comunicado es para Fakir, ¿vale? Porque me siento como que alegría y me siento con ganas de hacer algo ahí, algo diferente, que este idea la vengo abriendo mi mente hace unas cuantas semanas, meses, pero no la había terminado de construir. Y solo platicando con Spawnman. La frontera de Ily Tarifos está con tiempo para que me ayude a hacer una construcción de una base. Spawnman aceptó. Dice que está dispuesto a ayudarme. Le di la idea a Tecno y le pareció bien. Y la idea es esta. Crear dos facciones, la mía y la del señor Spawnman, para entrar como entre una guerra de naciones, para que más o menos me entiendan. Pero la idea y el objetivo es conseguir la bandera del equipo contrario, y el primero que la consiga será el ganador. Pero yo no sé si ustedes, señores, caballeros, ejemplares, personas de Fakir, están dispuestos a dejar sus facciones para entrar a la nuestra. Las inscripciones para esto las voy a hacer dos semanas antes. Para este video más o menos para comentarles lo que quiero hacer. Y tengan en cuenta unos cuantos factores. Igual el mundo se va a reiniciar porque este evento o esto lo quiero hacer unos días antes que termine la era. No sé a ustedes si les parece o les gustaría hacerlo, ¿vale? Por igual, porque siempre van a perder las cosas. Y me gustaría dejar como ese picante antes de que comience la otra era. O sea, como tipo, wow, me recuerdo lo que hicimos. Eso, eso no sé dejar de la era pasada, antes de que comience la nueva. Así es que, la pregunta es esta. ¿Les gustaría realizar una guerra entre las dos facciones con un fin de conseguir un premio? O entretenerse o divertirse. Porque yo no sé qué tan amigos son, qué tanto la confianza y son buenos para colaborar, ¿vale? Y este video es para informarles y preguntarles sobre sugerencias, cómo se podría mejorar. Tengo más o menos la base estructurada en mi mente. Pero a ustedes que están mucho más metidos en esto, les tengo una pregunta. ¿Qué se podría agregar? ¿Qué mejoras para hacer una buena batalla entre las dos facciones? Por ejemplo, pienso ser, tipo, que esté la primera línea de caballeros, una línea de arqueros, una línea de bombarderos, una línea que ande con elitras en el cielo disparando flechas, bombas, lo que sea. Quiero que sea, buah, algo único. Y no quiero irme a estar con ustedes. Sí, con ustedes, señores, de facto. Pero necesito de su mano. Quiero que en este post comenten si les agrada la idea de hacer esto. Y tengan en cuenta de que esto quiero que sea puro entretenimiento, diversión. No quiero de que después de ese evento o antes comience con peleas. De que, guau, men, te vas a ver. De que, y ustedes saben a lo que me refiero, cero toxicidad. Sé que existe, pero dejémosla bajo cero, ¿vale? Así es que, tienen el plazo de una semana para saber si les parece la idea. O si no, hablo con mi compañero y tarifa. Cancelo el avance que tenemos para, del proyecto. Proyecto, le digo al técnico, muchas gracias. Pero creo que yo no lo voy a hacer. Porque no veo mucho apoyo. Así es que, quiero saber sus opiniones. Si les agrada o no. ¿Ok? Así es que, con eso me despido. Lo siento si no fui muy, muy explicativo. Explicativo. Él era un buen asumen, ¿vale? Pero igual. Voy a dejar más o menos la historia. En el post. ¿Ok? Más o menos lo que quiero que trate. Así es que, si te lié con este video. Y te lié con el post que voy a hacer, si no lo entendiste. Pues, ni papa. Ni tomate, ni salsa, ni pasta. Necesito practicar más. Solo digo eso. Ya me voy. Adiós. Nada, gente. Intentemos algo, ¿vale? Esperamos que salga bien. Bye.